Vamos a arreglar esta cosa que se supone que cuando sale debe de estar rígido para que te pase el cinturón de seguridad pero como aquí ya se venció obviamente esta cosa sale no agarra el cinturón y no te la pasa entonces la forma en la que yo lo hice que se me hizo más fácil es que me subí, prendí el carro salió esta cosa y para que esta cosa se quede afuera cuando apago el carro en la parte de atrás desconecté la batería simplemente le quité el borne de la tierra y entonces obviamente primero apague el carro le quité el borne de la tierra se desconecta la batería y entonces ya no se mete la palanquita esta que te pasa el cinturón entonces ya con eso podemos trabajar y está muy fácil aquí tiene una pequeña pescañita que se presiona con un desamador plano y eso hace que te permita sacar esta parte esta es la pestañita que hay que presionar que viene aquí entonces levantas un poco esto presionas esto y ya sale entonces vamos a reparar esta pieza aquí es lo que hay que grabar entonces aquí vemos que este resorte debería de estar enganchado a esta pequeña pieza de metal y no lo está porque esta pieza de metal está rota si hago esto para atrás aprieta esto esta parte está rota entonces aquí debería de estar este resorte esta pieza realmente no es necesaria porque ya se rompió entonces simplemente la quitamos quitamos este resorte y esto normalmente funciona así está esta pieza aquí está el resorte acá y lo que hace es que jala esta pequeña pieza para que se pueda regresar esto que está aquí adentro entonces el secreto es este la pieza de metal que está aquí adentro debemos de mantenerla fija como si tuviera el resorte aquí pero como esta pieza está rota y el resorte ya no está vamos a hacer tenemos que presionar este botón para que esto pase hacia atrás y la pieza de metal quede en esta parte realmente este es el mecanismo que hace que esto entra y salga entonces si se dan cuenta ahorita lo presiono y la pieza de metal se mete eso es lo que hay que evitar entonces presionamos este botón empujamos esto dejamos esto apretado y para dejar esta pieza de metal aquí pues lo que vamos a hacer es atornillarla haciendo un barreno en la parte de afuera para ponerle un tornillo esto lo voy a hacer con la broca más pequeña que tengo porque más vale hacer el hoyo pequeño y después abocardarlo a que abocardarlo de más y después hacerlo pequeño entonces vamos a ver listo ya lo perfore ahora vamos a ver si el tornillo que agarre me funciona o si es que está muy largo pues ya lo cortamos me paso uno de cruz por favor gracias entonces recuerden mantener esta pieza presionada para que la palanquita de metal no se regrese y con el tornillo lo vamos a fijar ahí así está entrando el tornillo creo que quedó la primera ya se rompió el tornillo pero quedó bien la idea es que esta cosa quedara ahí fija entonces me rompió la cabeza del tornillo pero no pasa nada porque ya quedó solucionado entonces entonces el tornillo tiene que agarrar esta pieza de metal y tienen que asegurarse que la punta del tornillo no sobresalga porque esta pieza tiene que recorrerse hacia atrás miren les voy a mostrar se recorre hacia atrás y hace un clic eso significa que este segurito ya votó y eso hace que esta pieza ya esté rígida que es lo importante lo importante es que esta pieza esté rígida para que te aviente el cinturón cuando sale y este mecanismo está funcionando porque cuando esta cosa se regresa se presiona este botón y esto hace que se guarde el mecanismo completo eso significa que está funcionando porque mira está rígido no se regresa y cuando presionas esto y ahora si se guarda todo el mecanismo entonces verifiquen que la punta del tornillo no les afecte a que esta pieza se recorra y también la cabeza del tornillo que no les quede aquí salido en este caso a mi se me rompió la cabeza entonces quedó bien porque esta pieza entra en el carro por completo y así ya no afecta el recorrido de de este mecanismo entonces vamos a meterlo en el carro y a ver como quedó entonces yo como le desconecté la batería al carro el mecanismo se quedó afuera sin ningún problema en todo este tiempo que estuvimos trabajando lo único que hay que hacer es regresarlo y clac que haga clic aquí entonces vamos a ver vamos a ponerle la batería ya se regresó perfecto entonces ahora y ya me lo paso ahí esta quedó reparado excelente y ya se regresó y ya se regresó